No, no le digo, ¿cuánto quieres por él? No, le digo, ahí está, mira, además ya no da vueltas porque uno ya comió que a este ha... ¿Cuántas personas piensas que has cortado en tu vida? Pues mira, yo creo que es una cifra incomparable porque, fíjate, en los 88 años que tengo, solo que arreglara dos o tres, pero anteriormente yo tenía mucho trabajo y ahora ha habido una indivisioncia, ¿verdad? Como todos los negocios, ¿verdad? Sí. Pero ya te digo, por eso te digo que sería una... no podía decirte la cifra completa por la razón de que, pues, en aquella época, este, arreglé muchos clics porque yo tenía dos oficiales más. Dos. Y ahora ya me quedé solo. Oye, che, ¿y cómo ves ahora Arandas? ¿Ha comparado cómo estaba? Mira, Arandas se ha transformado mucho, 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 muy bonito. Desgraciadamente que los directores, digo, los clientes municipales no se han preocupado por darle más realza a Arandas, ¿verdad? Porque agarraron un hueso y nomás prometen y se quedan las promesas en el aire. Oh, señor, los otros, los fotógrafos son... ¿Viste que vino este, Héctor quería filmar aquí? Sí, me dijeron. Sí, la última nos vamos. Sí, la última nos vamos, que es aquí, él, he came out on the movie. Yo fui su cliente, le estaba echando champón, ¿no? Los Arandas, bueno, mira, los Arandas tuvieron una época muy bonita. Nomás que todo se desintegra y se acaba todo. Primero, la canción, por sí. Vale a más no haberte conocido, vale a más no haberte yo querido. Me diste muchas penas y pocas alegrías y siempre te quería, mi pobre corazón. Así es la vida, así es la vida. Cuando pudiste, tú nunca quisiste darme tu querer. Qué mala suerte tuve para que me amaras, ingrata mujer. Nunca te creí que fuera tan falsa y pagara tan mal. Pobre de mí, ¿qué voy a hacer? Si ya no me quieres, ay, pobre de mí. Es todo. Sí. Increíble, señor. Yo no conozco las palabras de ni una canción. Y luego hay otra muy bonita que se llama Traicionera de Amor. Dice Traicionada, traicionera de amor, fuiste conmigo Por cambiarme por otro, yo perdí Te llevaste mi amor, yo te lo pido Para poder amar a otra mujer Yo quiero que te olvides siempre, siempre Del hombre que juró darte su amor Yo te juro por Dios que yo fui tuyo Traicionera de amor, yo perdí Mi nombre es José Barrientos Miranda Y Che Peluquero Están aquí unos personajes muy amables conmigo En mi negocio En Martínez Valadez, 39, Arandas, Jalisco Gracias. Gracias. Gracias.